Un largo camino sin retorno nos traerá la visita de un forastero. ¡Hey! ¿Me llevas? Sí, claro, subí. Y su verdadero amor por la hermosa doncella. No sé tu nombre todavía. Mercedes Leigo. No sé. Indicará el camino a seguir. Juro Marte hasta mi muerte y después también. Para cumplir la última misión. Somos herederos de sangre en muerte y en vida. Somos herederos de una. Somos, somos herederos.